¡Baja! ¡Vamos! 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 Bueno, un día muy importante para nosotros como organización sindical, para TEN, para el conjunto de los trabajadores, ya que en el día de la fecha hemos asumido los consejeros gremiales electos en representación de todos los afiliados del Instituto, de una elección que se realizó el año pasado, donde tuvimos un proceso de elección interna, cada organización sindical, y luego de este proceso fuimos a una compulsa general, convocada por el Consejo de Administración del Instituto, y donde nuestra lista, la lista gremial, la lista 3, ha resultado ganadora con un amplísimo porcentaje de votos. Digo que, una vez más, el conjunto de trabajadores y trabajadoras hemos visto en la lista gremial la mejor alternativa para defender nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones previsionales, y bueno, este es motivo de mucha alegría para nosotros, que tenemos la enorme responsabilidad y el honor de representar a nuestros compañeros. Bueno, respecto de la armonización, nosotros hemos tenido un avance importantísimo el año pasado, que fue convertir en ley una suerte de cerrojo, que para nuestra ley 611, digo, una protección, un blindaje de la ley 611, esta ley fue sancionada el mismo día de las elecciones, que se desarrollaban las elecciones por nuestro instituto, donde fuimos electos, es la ley 3088, para nosotros fue un paso importantísimo, digo, en este escenario nacional, tener este resguardo que nos permita mantener las condiciones laborales y previsionales que tenemos, ha sido una enorme conquista, producto de la militancia y el compromiso asumido por la organización sindical. Respecto del momento político en el que estamos, digo, estamos en un escenario nacional muy adverso, donde el gobierno nacional ha eliminado a las paritarias, donde intenta, como te decía antes, avanzar sobre derechos del conjunto de los trabajadores, y bueno, saber que, digo, es una buena noticia tener representantes de los trabajadores en estos lugares de tanta importancia, y saber que contamos con la organización sindical para dar pelea, ¿no? Esperamos que el gobierno dé garantías constitucionales, que digo, están en nuestra constitución, en nuestros niños y niñas, y se pueda empezar el ciclo electivo como corresponde, pero la única manera de dar esas garantías es dando respuesta al conjunto de los trabajadores y dando respuesta a las necesidades que tenemos los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.